Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Matías, les hablo como siempre desde mi habitación. El día de hoy les traigo un nuevo tema, como pueden ver en guitarra acústica, y se trataría del primer tema de una intérprete femenina. Así es. Como están viendo en el título, es Natalia Laforcade con su tema Hasta la raíz. Es un tema que conocí relativamente hace poco, de hecho este año 2020, y me sorprendió gratamente. Tiene una letra muy linda, la melodía también es bastante buena, y los acordes son también muy curiosos, por no decirlo de otra manera. Así que bueno, antes de comenzar el video, te quería recordar, si es que no estás suscrito, por favor que te suscribas, para así puedas ver todas las sugerencias y videos de mi canal, también para ver cada vez que subo un nuevo video, o un cover, o lo que sea. Así que bueno, sin más dilatación, vamos al video. Muy bien, para tocar esta canción, amigos, necesitamos una guitarra acústica como esta, que pueden ver acá. ¿Por qué una guitarra acústica? Porque el tema en sí tiene una identidad bastante andina, bastante folclor, ¿cierto? Bastante latinoamericana. Y esta guitarra es ideal para eso. Además, en el apartado del regío, también ocupamos una técnica que suena muy bien en este tipo de guitarras, lo que similarmente ocurre con Cactus, por ejemplo, de Gustavo Cerati. Primero, les enseñaré los acordes, que no son tantos, y luego les enseñaré el regío, que es un poco más difícil y quizá a las personas se les complica más esta parte. Así que bueno, comencemos con los acordes. Los primeros tres acordes los ocuparemos tanto para intro, tanto para versos y tanto para coro. Así que con saber solo tres acordes, tenemos casi toda la canción aprendida. El primer acorde es este. Es un Do menor. El segundo acorde es este. Fíjense qué maravilla de acorde. Qué hermoso suena. Muy, muy lindo. Este acorde puede ser un poco desconocido para algunos, pero no se asusten. Fíjense, es un Re sostenido menor. Solo que en vez de que sea menor, sustituimos su tercera menor por su segunda. Entonces, es un Re sostenido sus dos. Hermoso acorde. Luego tendríamos este. El cual se conoce como un Sol sostenido mayor. Bien, acá tenemos nuestros tres acordes completos, pero volveríamos luego de tocar este a el Re sostenido sus dos. Ahora, vamos a ver los acordes que ocuparíamos en el pre coro. Esta parte ya es distinta, ocupa otros acordes. En sí tampoco son muchos. Y ya sabiendo esto, ya tendríamos al menos el 50% de la canción. Para mí esta canción es 50% acordes y 50% regio. Así que, vamos bien encaminados. Fíjense, los acordes que vamos a usar en esta parte, en la parte de pre coro, son los siguientes. El primero. Es este, un Sol menor. Solo que en el décimo espacio. Sol menor. Sol menor. Y luego. Fa menor. Entonces tendríamos este. Volvemos acá, de nuevo. Y ahora haremos este acorde. Que en sí es una cierta variación de este. Este acorde es un Do menor 7. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos el acorde de Do mayor. ¿Cierto? Tenemos acá lo que sería su octava. Séptima mayor. Séptima menor. Luego, acá tendríamos su tercera mayor. Pero en este caso tocamos su tercera menor. Y por último, acá. Es su quinta. Que es Sol. Gracias, camión, por eso. Y nos quedaría este acorde. Un Do 7. Menor. Do menor 7. ¿Ok? Bueno. Volvemos acá. Como es la tercera vez ya, hacemos un descenso. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Y terminamos con este acorde. El re sostenido sus dos. Ya tenemos los acordes aprendidos. Como pudieron ver, tenemos una serie de acordes para inicio o intro, coros y versos. Y también tenemos la parte de precoro donde ocupamos los acordes de acá. Ahora, quiero enseñarles lo que sería el rasgueo. El rasgueo es bastante curioso, por no decirlo de otra manera. Tenemos una técnica de chasquido, que suena muy ocupada en ritmos latinoamericanos, ritmos de folclore, ¿cierto? Ritmos andinos. Y es bastante, bastante llamativa. Suena muy bien. Fíjense, el regido de esta canción, en su versión de estudio, sería algo como esto. Bien, como pudieron notar, tenemos este acorde acá. Tenemos este acorde de do menor. Y el rasgueo es el siguiente. Pulgar hacia abajo o con los dedos también hacia abajo. Luego, con el índice hacia arriba. ¿Cierto? Muy suavemente. Luego, como tercer movimiento, tocamos con el dedo pulgar un par de cuerdas. Pueden ser dos o tres, más no. De las graves. Y el chasquido. Aquí me quiero detener un momento para explicarles cómo es la técnica. Si ustedes saben cómo hacer un muteo, ¿cierto? Un... Nota muerta. Sabrán que es... ¿Cierto? El chasquido lo que hace es apagar también las cuerdas, pero deja cierta resonancia en las cuerdas más agudas. En las cuerdas de nylon. Por eso esta guitarra es ideal. También se puede la electroacústica de cuerdas de metal, pero no es lo mismo, ¿ok? Y precisamente eso es lo que causa su sonido tan curioso, el sonido del chasquido. Que da la resonancia. Yo apagué las notas ahí, pero siguió sonando como que... Toqué las notas. Entonces, tenemos que... Yo lo aprendí de esta forma. Ponía los dedos tal cual de esta manera, así, y simplemente golpeaba hacia abajo. La técnica original implica que nosotros abramos la mano. Entonces, lo que yo les recomiendo es que al principio entiendan cómo es el sonido... Tan solo con esta forma y poco a poco vaya desde esta posición abriendo la mano. Fuerte para que se cree esa resonancia, ¿ok? Ahora, yo les quiero explicar una versión un tanto más sencilla, que aún así no deja de ocupar la técnica del chasquido, pero también se le va a facilitar para no tener que hacer tantos movimientos con la mano. Y poco a poco ir variando hasta llegar a la versión de estudio, claro, que sería lo ideal. Esta versión es un poco más simplificada y sería algo como esto. Como pudieron ver, una de las diferencias es que al primer contacto yo dejo resonando. En el otro, en cambio, era... En el otro, en cambio, era... Pero bueno, lo importante es que sepan identificar las diferencias y que puedan ver que de ambas formas suena muy, muy bien la canción. Espero les haya gustado este tutorial tanto como a mí al hacerlo. Como pudieron ver, es una canción muy linda. Yo les recomiendo que vayan y la busquen. Es muy, muy buena, interesante. Y siempre es bueno ampliar el repertorio. Hace mucho calor acá. Pero bueno, espero les haya gustado el video. Y antes de despedirme, les quería hacer una pequeña... Una pequeña nota o algo, si se puede llamar de esa forma. En la descripción de este video les dejaré el link que lo llevará a un canal de un amigo, Nico. Le mando un saludo enorme. Y bueno, él está subiendo unos videos. De hecho, tiene el último que subió. Es de un viaje que hicimos juntos, en conjunto también con otros amigos, a los Geyser de Alpewe. Un lugar de acá de la novena región en Chile. Muy, muy lindo. Así que si les gusta el tema del outdoor, de conocer paisajes lacustres muy hermosos, les recomiendo de antemano que vayan para allá y le dejen también un muy buen like. Se suscriben a su canal o les dejen un comentario. Y bueno, eso ha sido la lección por hoy. Espero estén muy bien, de verdad. Estén disfrutando su verano. Y pues nada. Espero que estén muy bien. Sigan practicando como siempre. Yo soy Matt. Los saludo desde mi habitación. Espero estén muy bien. Paz, amor y música. Nos vemos. Chao.